En el siglo XVI, la pintura flamenca alcanza su máximo esplendor, expandiéndose sus obras por distintos países. Hay pinturas perdidas, ocultas y desconocidas al día de hoy. La búsqueda de una de ellas, conocida como el tercer cuadro, da origen a una increíble historia, donde la política y los cuadros juegan un papel determinante.